Hola, Claudia Araujo de jmbgrupo.com, los urbanos de Andorra, la cooperativa ya tiene o ya limpian sus autocares con monocepillo diesel jmb. Como podéis ver, lavado sencillo, rápido y con el máximo ahorro de agua, tiempo y en muy poco tiempo se puede tener el autobús totalmente limpio y la imagen totalmente renovada. Llama ahora al 607-400-483. Estamos encantados en enviarte toda la información que necesitas para que la imagen de tu empresa esté renovada al día y preciosa.